Sabor Express, te ofrece en la ciudad de Limpio un conjunto de opciones gastronómicas. Cuenta con un menú diferenciado para lo que es el día y la noche. Lo que vendemos son jugos naturales de día, de noche usamos, o sea, vendemos lo que es tragos. También tenemos lo que es minuta, sangue, verdura, jamón y queso. Tenemos así productos de yogur que son mix de frutas a base de yogur y frutas. Tenemos lo que es la camadiña de azay, que ahora es la sensación del momento, vamos a decirle. Tenemos todo lo que es productos de helados y algunas cosas que como paraguayo utilizamos la hierba. Hacemos alquileres de terere y demás cosas. Todo lo que es a la noche tenemos ya hamburguesas, papas fritas y de todo un poco.